Cuando digo que no quiero amarte más No puedo entregar mi corazón Confesar que ando todo entusiasmado No puedo imaginar que va a ser de mí Si te perdiera un día Y aún más que se desprende por lo que Después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Ni después me niego Ni la verdad que yo estoy loco ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura de decirte lo que quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias No es por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras y me muero de deseos Que te quiero más que a todo Necesito de tus besos No haces falta mis días más sin ti No sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Y un vas que se desprende por tu piel Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Ni después me niego Ni la verdad que yo estoy loco ya por ti Y tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura de decirte lo que quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias No es por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Que te quiero más mentiras Y me muero de deseos Que te quiero más que a todo Necesito de tus besos No haces falta mis días más sin ti No sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Como te quiero mi vida Es una locura de decirte lo que quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias No es por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Que te quiero más mentiras Y me muero de deseos Que te quiero más que a todo Necesito de tus besos No haces falta mis días más sin ti No sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Conciertos que te quiero más que a mí Conciertos que te quiero más que a mí